Es agradable el temita, Urspurú. ¿Le gustó? Un típico, sí, un típico del autor, sí. Sí, me pareció que es una, digamos, una música muy lexatanil. Sí, sí, por eso yo estoy, yo estoy para eso, sí. Por eso me viene bien ese tipo de musiquita. ¿Sabés? Nuestro amigo en común, Urspurú, el señor Aldo Villagrossi Crotti, que está escuchando que se le va, que se le viene la señal. Ha publicado un vino trinita y unas papas fritas pringles. Ah, sí, sí, se vio, sí. Como le dije que íbamos a hablar de un compatriota de él, porque en definitiva Apoliner era Apolinaria, era nacido en Roma, un romano. Él me grabó un poema de Apolinaria, que lo vamos a escuchar a continuación. Bien. Y después la gente lo puede escuchar. Vio que ha repercutido bien la voz del señor Aldo Villagrossi Crotti. Y bueno, Apolinar, ustedes lo van a ver ahí en la foto, y parece un tipo grande, ¿no? Parece un tipo que, y resulta que vivió pocos años Apolinaria, ¿no? Porque vivió 38 años nada más. Si usted lo ve ahí en la foto, y parece un tipo ya mayor, ¿no? En esa época se envejecía y se moría muy rápido. El tipo fue a la guerra, bueno, peleó en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, usted sabe que el amigo Picasso, que era un mal llevado Picasso, yo lo vi bastante de la serie esta, y además me tocó en algún curso que hice, por ahí en alguna diplomatura, no sé qué, hicimos dos o tres capítulos o sesiones de la vida de Picasso. Y era un muchacho muy complicado, ¿no? No solo con las mujeres. Muchas mujeres lo recuerdan muy mal a eso. Sí, no, casi todas. Miren, casi todas las exes se suicidaron después de él, ¿no? Él les prometía cosas, tenía hijos, tuvo muchos hijos, los hijos se disputaron después su herencia de manera violenta casi le diría. Él era violenta incluso. Pero él no quiso nunca ir a la guerra, nunca quiso pelear con sus amigos. Jacobs y Apolliner lo invitaron, dijeron, che, vamos a pelear, vamos a pelear, que se vienen, bueno, estaba la Primera Guerra y ya se olfateaba lo que se venía para Europa, ¿no? Y la cosa del fascismo, y la cosa del franquismo, y la cosa del nazismo, todos esos régimes dictatoriales que... El musulainismo. Musulainismo, musulainismo, bueno, todo eso. Y entonces Picasso no quiso ir, no quiso ir. En su máxima rebeldía fue cuando pintó Guernica como muestra de desprecio a Franco, él odiaba a Franco, y se negó siempre a que Guernica fuera presentado en España. Él lo único que pedía era que fuera presentado en España cuando el hijo de puta de Franco se muriera. Y tuvo la suerte, no tuvo la suerte de él lograr verlo eso, porque él se murió, me dijeron, no me acuerdo, en el 72, 73, y Franco murió en el 75, por ahí. O luego, usted le deseó la muerte a dos personas, a Franco y a San Paoli. Sí, a Franco, bueno, se murió ya. Pero San Paoli, mire, la verdad que no me cae nada bien el muchacho ese. Bueno, ahí en la página subí, mire, subí una foto de Apollinaire, subí un caligrama, porque él fue conocido como uno de los principales cultores de ese formato de escritura. Ahí va a ver una que es, yo diría que es la Turifel, ¿no? El dibujito. Y entonces vamos a escucharlo al señor Aldo Villagros y Croti, leyendo un poema en italiano del señor Apollinaire, que era romano. Vamos a escucharlo, a ver. Torna all'inverno, la mia anima è triste. Di Guillaume Apollinaire. Torna all'inverno, la mia anima è triste. Il mio cuore non sa esprimere nulla. Forse benché nulla esista. Inverno di ogni inverno da amare, dove la pena sola resiste. E perché dunque il mio cuore batte, per la tua tristezza che sopporta. Tu che m'aspetti, oh cuore gentile. Non sai tu che mi faccio azzurro, per raccoglierti più sottile. Sono il soldato blu d'un sogno. Pensami, ma perdi la ragione. Vedi il sogno che finisce ogni volta che il suo occhio si apre. Te che amo perdutamente, a cui penso dall'aurora. E tutto il giorno vado amandoti. E quando è sera, ti adoro. I come per ora. I come per ora. Bueno, ahí teníamos a... No sé si este... Usted habló del caligrama del señor Apollinaire, ¿verdad? Sí. uno de los creadores padre de los caligramas y vale y Girondo también que lo hemos presentado hoy el famoso caligrama espantapájaros le voy a leer este no sé si es este el mismo que leyó recién el amigo Aldo Villagros y Crotí se lo voy a leer, creo que es 5 poemas Alú y donde está este poema lo leo y después usted lee a Giberio dice así llegó el invierno y ya he vuelto a ver los brotes en las higueras los cercados, amor nosotros vamos hacia la paz, esta primavera de guerra en la que estamos estamos bien aquí, escucha el grito de los hombres, un marino japonés se rasca el ojo izquierdo con el pulgar del pie derecho por el camino del exilio vienen los hijos de reyes mi corazón mi corazón gira alrededor de ti como un colo donde bailan jóvenes soldados serbios junto a una virgen dormida el infante rubio da casa a sus ladillas bajo la lluvia un belga que se ha internado en los Países Bajos lee un periódico en el que hablan de mí en el dique una reina observa espantada el campo de batalla el enfermero cierra los ojos ante la horrible herida el campanero ve caer el campanario como una pera madura el capitán inglés cuyo barco naufraga fuga su última pipa fuma su última pipa de opio los hombres gritan grito cara a la primavera de paz que va a venir escucha el grito de los hombres pero yo grito cara a ti mi Lu eres mi paz mi primavera tú eres mi querida Lu la dicha que yo aguardo por ella nuestra dicha me preparo para la muerte por ella nuestra dicha sigo confiando en la vida por ella nuestra dicha lucha en los ejércitos apuntamos utilizando un espejo sobre la infantería diezmada los obuses pasan como estrellas fugaces los prisioneros van en tropas dolientes y mi corazón tan solo late por ti querida mi amor mi Lu mi arte y mi artillería bueno el señor Guillermo Poliner usted que tiene Urrupur a Girondo si a ver va a leer un va a leer un caligrama no no ah no no un poemita corto un poemita si es como le gusta jugar con las palabras uniendo dos a la vez y esa forma ah si 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 absorto tedio abierto ante la fosa noche inululada que en seca grieta abierta sonríe su masacre y recato abierto insisto insomnio a tantas muertes sones de incienso son revuelo hacia un destiempo inmóvil de tan ya amargas manos abierto al eco cruente por costumbre de pulso no maldigo pero mero nimio glóbulo abierto ante lo extraño que en voraz que derrumbe circunroe las parietales costas abiertas al murmurio termasombra mientras se abren las puertas yo me pregunto como Aldo Villagrosi y Trotti podría traer leer este en italiano no se puede puede ser maravilla señor pero le voy a pasar vamos a hay una cosa que es muy poesía es eso que se pierde en la traducción bueno a veces se gana depende del poema fíjese que el señor Aldo Villagrosi ha tenido traductores que han arreglado poemas y los han hecho mejores exactamente señor es el caso suyo y mío no pero no Héctor Ruspuru y Esteban Charpentier el maridaje que usted señala hemos sido traducidos al italiano por el señor Aldo Villagrosi y claramente son mejores nuestros poemas eso sí pero yo digo que usted me arregló de alguna manera me tradujo mi haiku que son tres versitos de 575 sé que estuve trabajando en la fiolera de casi tres meses en la traducción tres meses tres meses así con las manos digo cuatro tres porque tuve que ir me detuve fui a tres a tres tintorerías a hacerlo sí tenemos te mandé te mandé un coso no fui a tres tintorerías y estuve hablando con dos amigos japoneses que tengo porque estuvimos luchando ¿lo mismo que tatuaron la palabra japonesa que tiene en el hombro? no en chino la tengo tatuada yo pero a propósito de eso Grupuru le quiero decir una cosa le quiero dar una noticia a ver en el día de mañana en el día de mañana se cerró ya se cerró le diría el listado de 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 poetas que integran la la antología de poesía internacional dedicada a los árboles que se va a llamar Arbolarium en medida que me dejó afuera de vuelta no usted creo creo que entró porque porque ocupó poco espacio esta vez con su haiku con su haiku entró entró el amigo Teodoro Maxwell entró también por sobre el final así como si fuera en tiempo de descuento entró en varios y tenemos un cabezazo agónico de un corno tirado así a la pulada no sé si vio que el señor Robert Max subió una hemos superado el número de poetas de de la vez pasada y incluso hemos conseguido muchos muchos poetas que de de otros países también tenemos más más idiomas en esta oportunidad tenemos más de 30 idiomas los ríos el árbol que sigue charpentier y según el señor Atahualpa Yupanqui debería venir el hombre según no según Julio Cortázar usted vio sabe que hay una canción de Atahualpa que se llama el árbol el río y el hombre ¿no? ¿la conoce usted? sí bueno podía hacer esa trilogía después le vamos a pedir que la busque al señor operador que lo tenemos trabajando pero para que no se deprima porque está un poco alicaído él dice que no le pasa nada que el partido que no pero en el fondo en el fondo todos estamos todos vamos a dormir tristes esta noche entonces primero lo voy a hacer escuchar a Olidondo Gileberio en su propia voz esto dedicado al señor Aldo Villagrosi Croti que dice que después de traducir a Craig Churi puede traducir cualquier cosa que usted lo lea como Lirondo Gileberio que usted lo imita muy bien no, no, no bueno pero vamos a vamos a escucharlo mejor a Gileberio en un poema que como usted se va de acá a maldita Ginebra este se llama Alta noche amigo eh, alta noche ¿viste los tipos que dicen eh, alta eh, alta llanta no, esto Girondo lo dijo cien años antes que vos Gil así que escuchá 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 los girondos escuchá alta noche de vértices quemados de subsueños de cauce de preausencia de huracanados rostros que trasmigran de complejos de niebla de grisangre de soterraña ráfaga de rata de trasfiebre invadida con su animal con su animal doliente cabellera de líbido su satélite angora y su ramo de sombras y su aliento que entrecorre la salga del pulso de hoy inmóvil desde otra nena oscura y otra obra en los huesos mientras las piedras comen su humo de anestesia y los dedos se apagan y arrojan su ceniza desde otra orilla prófuga y otras costas refluye a otro silencio a otra hueca de arteria a otra crisura refluye y se les queja que vos eh es como la de por ejemplo yo me imagino un bisonte mugiendo en la niebla nocturna ajá sabe que me olvidé lo que le pedí al operador que pasara que le pedí que le había pedido no me acuerdo que hizo hizo un blanco no retuve yo tampoco retuve qué era un rufuru ¿Se acuerda? Gonzalito ¿Cuánto pasó? Ah, el de Atahualpa El árbol del río del hombre Es de Julio Cortázar Claro, de Yupalpa Ataúl Vamos a Sombra Huérfana De Craig Churi Ah, me pasó un poema de Craig Churi ¿Y qué, en italiano está esto? No Bueno, vamos a escucharlo Vamos a escuchar esta canción Esta bonita canción que posiblemente dé Espacio a la trilogía De La tercera antología De poesía internacional Ya vamos a tener El señor de los anillos más o menos Sí, más o menos Porque no repitieron mucho No repitieron muchos Hay pocos poetas Que fueron repetidos Por lo tanto Hay más de 200 poetas Ya que han participado De este proyecto Así que El señor Aldo Villagros y Croti Es uno de ellos El señor Craig Churi Es otro El señor Rick Kearns Que se ha unido Y la selección argentina Quiere que se le diga Más o menos A Malo Alzada Quienes tenemos Tenemos al señor Santiago Silvester Al señor Esteban Moore Al señor Luis Benítez Al señor Uruspuru A la señorita Gabriela Borrelli Azara A la señorita Graciela Araos A la señorita Ana María Mayor Y al señor Uy no me sale Como es el Ernesto Cardenal Por Centroamérica Eso sí Ernesto Cardenal Que está revolucionario Que está como loco Don Ernesto Salió a putear a Ortega A patear el tablero Le podemos mandar A Mauricio Casi quieren Se lo mandamos un rato A Nicaragua Bueno Vamos a escuchar entonces Al señor Nada más ni nada menos Que A Don Atahualpa Yupanqui En un texto Del señor Julio Cortázar Una bonita canción Que posiblemente De título A la tercera antología De poesía internacional Vamos ahora Dale Alguna vez Entre ajedrez Y ajedrez Mientras me ponía En conflicto Con un alfil Me dijo Cuando tengas tiempo Léelo Y me dio El árbol El río